Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida es tu Vive tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y más No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que había estado con ti, en cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo el mar Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y más No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor Hoy regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no creo amor Que me va así todavía Me juras que la última Es mejor si yo me vio No aparece una noche en cada estrella Tu reflejo Mas todo esto no me pasa, ahora crezco No, 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 mi vida no aguanto amor O regresas o quédate, no vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame No, 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 mi vida no aguanto amor Te detrás y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tus mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tus No puedo dividirme ya entre tus mil mares 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 Y no sentirme siempre No puedo dividirme ya entre tus mil mares 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 Tú no eres más, y me falta amor mío, tú me falta como cuando busco Dios. Y sin ti, yo te quiero decirte que tú me falta amor mío, el dolor es fuerte como un lluvio. Y sin ti, yo te quiero decirte que tú me falta amor mío, cada pieza, cada vagina, si chiude los ojos y estoy aquí, y me abraccí de nuevo así. Cosí tanto que ogni giorno muoio aquí, ho bisogno de ti, de averti aquí, per dirti que tú me falta amor mío, el dolor es fuerte como un lluvio. Y sin ti, yo te quiero decirte que tú me falta amor mío. Y sin ti, yo te quiero decirte que tú me falta amor mío, tú me falta como cuando busco Dios. Y sin ti, yo te quiero decirte que tú me falta como un lluvio. Y sin ti, yo te quiero decirte que tú me falta amor mío. Y sin ti, yo te quiero decirte que tú me falta amor mío. Y sin ti, yo te quiero decirte que tú me falta amor mío. Y sin ti, yo te quiero decirte que tú me falta amor mío, tú te quiero decirte que tú me falta amor y tú me falta amor mío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ah, 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 ah Se tú estás en el fondo, un fío ratificé De esta primavera, sé En mí, en mí, y fuera Ah, ah, ah L'autoscatto di noi En un mundo que Non ci vuole più Il mio canto libero Sei tú E l'immensità Si apre intorno a noi Al di là del limite Degli occhi voi Nasce il sentimento Nasce in mezzo al pianto Che si mancenti si muore E fa E vola sulle accuse della gente A tutti i suoi retaggi indifferente Sfretto da un alinito d'amore Di vero amore E in un mondo che Non ci vuole più Bisognero è Non ci vuole più Respiriamo liberi Dio in cielo E la verità Si affrena da noi Es limpia la imagen Por más Nasce el sentimiento Nasce en medio al pianto Por si enganza al tiso Y va Y vola su las acusas de la gente A tutti i suoi retaggi indifferente Sorretto da un anelito d'amore Di vero amore Descobri te Olce compatibili Sai da andare ma sai che ovunque andrai Al fianco tuo mi avrai Se tu lo vuoi Sulemanis al cielo Melo La-la-la-la-la-la La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. Lando se su llegué, de forgotten eno vanished. Se truimo apurissimé ignora. La bestia ne va a tardar en el pasado Cuando el champán es inoculado Está en suerte a ti, a mi dono, amore Mi dono, amore Escucho Esta noche San Siro ha descubierto las mujeres de Italia Yashu! ¡Gracias! 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 Audio Jungle 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 Audio llevar Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. 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 Y 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 ahora hay un sorriso, porque el suono domani lo ha deciso Y es convinto que el suono domani es insieme a ti El mundo que queréis, nos hará fiori, no sentiremos más El mundo que queréis, nos hará más justicia para todos aquellos que la guerra la han visto Y con sus ojos nos preguntan más, ¡salvali también tú! ¿Cómo se hace a permanecer aquí? Muevili así, indiferente ormai a todos los niños que no crecerán mai ¡Muy, oh, oh! Ma che senso ha! Ascoltare, non cambiare Regaliamo al mundo quella pace Que no puede esperar más que yo No, 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 el mundo que volré Apremos todos un cuore El mundo que volré Si, si chiamerebbe amore, si chiamerebbe amore, stringi forte le mie mani e sentirai che il mondo te, che io vorrei. Oh, mondo te, che io vorrei. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!